Lo has perdido que el barco a la RO, pero vámonos, poniendo aquí más o menos todo en su sitio. Estamos haciendo Beatroom Live, por cortesía de Beatroom.es, que es la plataforma de Beats con la que nosotros vendemos ritmos y ofrecemos servicios de sonido y tal. Pero bueno, con este código, con el código que encontraréis en paneles, tendréis un 10% de descuento. ¡Ay, de perita! A ver... Vamos a escuchar algunos samplecitos. A ver, a ver... Es que, tío, tenía un disco por aquí de Hip Hop de Electro, de Electro Hip Hop de los 80 y pico, de la década de los 80. Que no me dé guapo. ¡Oh, man! ¡Oh, man! Cuantizamos un poquito Con una base ahí de echarle Para darle brillito Vale, este está crujiente Pero vamos a meterle uno un poquito más Cumbia Vale, está guapo Vamos a meter bombazos No, este no es a ti Ey yo, el guasón 18 years old Muchas gracias por el follow, hermano Muchas gracias, tío Síntomas de banquerazo Sí, sí, latino soy Voy con Z Vamos a cortarlo aquí Vamos a arañar eso ¿No se ha grabado? What the fuck? Adiós, señor De momento la vamos a dejar así Yo creo que está ya Bien en camino El sample original es el Es un remix No, es un megamix No, es un megamix Es un megamix del disco este Que se llama The Mad on Acid Megamix Double Trouble Así que nada, como el ritmo es... Para salir a la calle a buscar problemas Le vamos a llamar Trouble Vale, hoy martes hemos hecho el programa de Cooking Banger Que le íbamos a hacer ayer Pero al final lo hemos hecho hoy El jueves hacemos otro ritmito El jueves 22 Que es el jueves de esta semana El lunes de la semana que viene Y el jueves de la semana que viene Que es el último de julio Hacemos el mashapearlo ¿Vale? Y en el mashapearlo Vamos a hacer lo que he comentado antes Vamos a intentar hacer un mashup Aquí en directo En principio No sé qué artistas mezclar Sí que me gustaría que estuvierais por ahí conectados Y me comentaras O me dejaras ahí en Discord Varias ideas de mashup Por ejemplo de mezclar O mezclar tu un Fari con Eminem O mezclarte un Lo que dije antes Un Echo del Rocío con Cardi B O mezclarte un Rihanna con Asap Rocky Que ahora están saliendo juntitos Una cosita así Que esté guapa Que esté graciosa Y si me mola La hacemos del tirón ¿Saben? Esta es la programación del mes El mes que viene tendremos más cositas Más cositas ¿Vale? Que estoy cogiendo tabla todavía Que todavía no No me desempeño del todo bien En este mundo del Twitch Pero espero poquito a poco Ir cogiendo ritmo Así que espero que Al menos se haya escuchado decentemente Se haya escuchado todo bien Y lo hayáis entretenido Hayáis pasado un buen rato Y que tengáis ganas de conectaros al siguiente ¿Vale? Un besito muy grande En vuestra carita bonita Nos vemos el jueves Un abracito fuerte Besito Hasta luego Adiós Adiós Adiós